Se ve que aún me queda una oportunidad, se ve que aún no está bien para recapacitar. Se ve que nuestro amor es verdadero, con los años que me quedan por vivir, demuestraré cuánto te quiero. Con los años que me quedan, yo viviré por darte amor, borrando cada dolor.